Es la rumba de tracatrán, la que todos quieren bailar Se la enseña una señora y luego vino su marido Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren bailar Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren gozar Mueva la cintura, tracatrán, bájate pa' atrás Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren bailar Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren gozar Se la enseña un viejecito que el pobre apenas andaba Haya los siete días juntos, aquel viejo se casaba Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren bailar Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren gozar Se mueva la cintura, tracatrán, bájate pa' atrás De la media vuelta, tracatrán, no queda el compás Mueva la cintura, tracatrán, bájate pa' atrás De la media vuelta, tracatrán, no queda el compás Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren bailar Es la rumba de tracatrán, tracatrán, la que todos quieren gozar Tracatrán, 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 la que todos quieren bailar